Cambiando vidas Construyendo el futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Usted ya conoce este espacio que lo tenemos dentro de la Brigada al Día Pero voy a poner un ejemplo Cuando de pronto tenemos en redes sociales Algo que nos llama la atención, algo interesante, algo gracioso quizás Lo compartimos Tiene millones de visualizaciones Nosotros lo que queremos acá Es que usted también nos pueda ayudar Cuando las publicamos las fotografías En nuestro espacio de Facebook Que de igual forma se pueda viralizar Se pueda compartir y tener millones pero millones de views Porque hay gente que está desesperada buscando a sus seres queridos Así es, familiares que están haciendo de todo para poder encontrarlos Y usted que nos está viendo en casa Puede colaborarnos de esta forma Revisemos que personas están desaparecidas en Bolivia Por favor, para que usted preste mucha atención Desaparecidos Nombre Víctor Fabricio Morales Laime Tiene 20 años Tipo de vestimenta, una chompa, marfil, buzo, plomo, zapatos negros Los teléfonos de referencia 2-28-5320 7-95-59-68-4 Esto en La Paz, por favor Hace 13 días que Fabricio ha desaparecido Ayúdenos por favor Buso 2-25-59-inea Toma Víctor Fabriciohouse Al Buzo Ardens Carval Cervantes En realidad al otro, al 228-5320, por favor. Son personas desaparecidas en el país, por favor, atención en la paz. María Liz Vázquez Huaycho, edad 17 años, tipo de vestimenta, chompa azul, buzo azul, tenis blancos. Los teléfonos de referencia, si usted la ha visto, por favor, comuníquese al 75-21-53-49 o al 74-04-0036. También en la paz, por favor, Fernán Mario de la Barra Quintana, tiene 66 años, se desconoce el tipo de vestimenta. Si usted puede colaborarnos, por favor, la familia del señor de la Barra está muy preocupada. El PAC-120 aguarda por su llamada. Desaparecidos en la paz, nombre Raúl Boris Gómez Sarmiento. Tiene 43 años, él viste, chompa verde, buzo plomo, zapatos negros. Los teléfonos de referencia, 22-85-320 o a la patrulla de auxilio al ciudadano 120 PAC. También estamos buscando en el sector desaparecidos a Juan Carlos Olivares Fernández, de 31 años. El tipo de vestimenta, chamarra negra, jean celeste y zapatos de color negro. Cualquier referencia, por favor, al 228-5320 o al 715-19-577. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada Día.